Hola que pases chavales, estoy aquí hoy en un nuevo vídeo, este no es un gameplay o un reto o nada especial, pero bueno. Esto me he comprado unos cascos, unos Skullcandy Slur, ahí lo tiene, son muy muy chulos. Y pues bueno, ahora a ver, son compatibles con Xbox, Play 3 y PC, ahí lo tiene. Y ahora vamos a ver los cascos. Pues aquí están los cascos, son muy cómodos, muy suavitos, son grandes pero no pesan mucho, son muy muy... que no pesan mucho. Y aquí en los dos lados se puede extender, si tiene una cabeza más grande o más pequeña. Y aquí está el micro, el micro va hasta ahí y hasta aquí sube. Los cascos se mueven así que cuando te lo pone la cabeza se adaptan a tu cabeza y a tus oídos, así como parece cuando lo tiene puesto. Aquí tiene una escalaverita y algo amarillo, en este lado también. Y pues bueno, ahora señala los cables, porque no son hilámbricos, pero bueno. Este cable se conecta a la tele, se conecta a... aquí hay un montón de cables, pero solo hay un cable de aquí adentro que necesito. Este cable se conecta a otro cable y después funca con la tele. Pues bueno, este es el final del vídeo, voy a estar subiendo unos vlogs el martes, miércoles y... no, martes, miércoles y viernes. El jueves no voy a subir vídeos. Pues bueno, esto es el final del vídeo, suscríbete, dale a like y adiós. Gracias.